¡Hey! Bienvenidos a Soy Geek, yo soy Chinaski y hoy tenemos excelentes noticias para los fans de la familia Marvelita por excelencia, los 4 fantásticos. Así que vámonos directo con este Fantastic Naughty Legends. Aprovechando la celebración número 60 de la primer publicación del cómic del cuarteto más famoso de Marvel, Hasbro aprovechó para confirmarnos oficialmente las figuras de Marvel Legends en su línea vintage de The Fantastic Four. Y Hasbro no se anduvo por las ramas y enseguida mostró las ya cantadísimas figuras de... Psycho Man. Chulada de figura, excelente el diseño y trabajo de esculpido, muy buen contraste de color, blanco con un verde metálico y como accesorio su caja de control del miedo. Y que decir del cartón retro, además de ser una figura totalmente nueva para agregar a la colección. High Evolutionary. Otro personaje que no había salido para Marvel Legends desde que Hasbro tiene la licencia. Un diseño clásico como en los cómics, muy buen trabajo de esculpido por supuesto, aplicación de pintura mínima y ahí quizá es el único detalle que no me agradó del todo, ya que las extremidades del cuerpo deberían tener un acabado metálico, pero al parecer solo es el color del plástico. Ya veremos el producto final. Y vámonos con los celebrados. Ben Grimm, alias The Think, mejor conocido como La Mole, aparentemente el mismo molde que ya nos ha entregado Hasbro, con un nuevo esculpido en las cabezas intercambiables, muy al estilo de John Byrne cuando lo dibujaba, y dos pares de manos intercambiables en puño y en palma. Sin duda el guapo Ben será de las figuras más buscadas. Ya comentamos que luce increíble en su cartón vintage. Enseguida tenemos al líder del equipo, Reed Richards, alias Mr. Fantastic. Mismo molde que la primera vez que salió, sí, el de azul y negro exclusivo de Walgreens, solo que a este le agregaron su bata blanca y las manos estiradas de la figura de Reed Richards, sería Bill of Figures Super Skrull. Excelente el detalle de agregarle la bata blanca y los brazos alternativos. Human Torch, una nueva figura de Johnny Storm en llamas. Un molde mejorado comparando el de la figura exclusiva de Walgreens de hace algunos años, ya que en esta nueva podemos notar la articulación de mariposa. Diferente diseño de pintura más apegada a los cómics de los 4 Fantásticos y el detalle que no podía faltar. Plástico traslúcido en color rojo. Sin duda esta será la figura favorita de los fans, vendrá con efectos de fuego y manos intercambiables. En opinión personal me parece que esta nueva figura luce mucho mejor que las versiones anteriores. Y claro no podía faltar su versión apagada. Mismo molde que la figura de la serie Bill of Figures Super Skrull. La única diferencia es la nueva aplicación de pintura. Ah, y que este nuevo no trae las botas tipo tacos de futbolista. También tendrá manos intercambiables y efectos de fuego para las manos y espalda. Cabe agregar que esta figura será exclusiva de Hasbro Pulse y vendrá en una presentación de lujo con su caja blanca. Y ahora vamos con la mujer invisible. Sue Storm. Cuerpo femenino básico, manos intercambiables, escudo de invisibilidad y un polémico esculpido en el rostro que dejó bastante que desear. Ignoramos que pretendía lograr Hasbro, pero lo que sí sabemos es que les quedó bastante... bastante... no lo sé... rara. Esperemos que el producto final mejore, por favor. Esta figura también tendrá una variante, su Storm en fase, haciendo honor a su nombre. Mismo molde femenino, manos y escudo, pero esta luce increíble por ser completamente de plástico traslúcido. También será exclusiva de Hasbro Pulse y vendrá en presentación de lujo con su cajita blanca. Después Hasbro nos presentó una serie de imágenes de estas nuevas figuras de los cuatro fantásticos con la figura del nuevo proyecto de Haslab, Galactus, el cual luce imponente. ¿No alcanzabas a visualizar estas figuras de The Fantastic Four al lado, o mejor dicho, debajo de Galactus? Bueno, pues Hasbro nos ayuda un poquito con estas imágenes. Y seguro te estás preguntando ¿para cuándo llega la Wave Vintage de los cuatro fantásticos a nuestro país? Bien, al momento de realizar este Fantastic Naughty Legends, las figuras ya estaban listadas en Amazon México esperando el momento de activarse para su preventa, así que te recomendamos agregarlas a tu wishlist, si es que no las han activado para cuando veas este Naughty Legends, así que todos atentos para cazarlas. Ya hacia el final del Live de Hasbro Pulse, la sorpresa fue la figura de Richtor como parte del 3-pack de X-Force. Un par de nuevas figuras, Richtor y Domino al lado de Cannonball, que ahora sí está diseñado para intercambiar el efecto de propulsión con sus piernitas, además de una cabeza extra intercambiable. La figura de Domino, con un diseño clásico, un par de armas como accesorios y manos intercambiables. La figura de Richtor, lista para agrandar la colección de la original X-Force. Excelente diseño y esculpido, tal cual como en los cómics. Manos intercambiables y efectos de poder. De esta figura me gustó mucho el diseño de color, la aplicación de pintura, la cual luce muy llamativa y debo decir que aunque no soy fan de este personaje, vaya que me gustó. Y ya por último nos mostraron una mano como pista de lo que ya está cocinando Hasbro para lanzar próximamente. Enseguida las teorías salieron a la luz y algunos apuestan porque es una nueva figura de Morbius para la línea vintage de Spider-Man y otros que se trata de Morlum. Es probable que se trate de este último, pero con Hasbro no se sabe. Estoy seguro que lanzarán las dos figuras. ¿Tú por cuál apuestas? ¿Morbius o Morlum? ¿Vas por el 3-Pack de X-Force? ¿Por fin te vas a hacer de los 4 fantásticos en tu colección? Cuéntanos aquí en la cajita de comentarios. Y antes de que se me olvide, un saludo muy especial para nuestro amigo Yerepro Crack, que nos sigue y siempre nos está apoyando en YouTube. Muchas gracias, amigo. Recuerda seguirnos en nuestras redes, tanto de Marvel Legends México Oficial como de Zoe Geek, Instagram, Facebook y Twitter. Y ya sabes, descarga nuestro podcast en Spotify, YouTube, iVoox y Google Podcast. Y si te late el contenido que hacemos en este canal, dale like y suscríbete. Yo soy Chinaski y Zoe Geek. ¡Gracias!